Bueno, esta vez os traigo un vídeo bastante cortito para avisaros que ya podremos reclamar los toques de Cookie, ¿vale? Del iDrop. Y luego también podemos poner nuestra Wallet en el iDrop de Bubble, ¿vale? Así que, bueno, primero vamos a ir al de Cookie, que es bastante sencilla. Aquí abajo en la descripción os voy a dejar el link, ¿vale? Para, bueno, directamente al iDrop para que lo podáis climear. Y aquí tendréis que poner vuestra Wallet, ¿vale? Aquí arriba. Entonces, sin más, le vamos a continuar. Yo ya lo he reclamado, pero bueno, os aparece aquí como una especie como de preguntas y un vídeo también explicando un poco el proyecto. Que ya os digo, prácticamente te está diciendo que no vendas. O sea, pero de forma muy descarada. Aquí te hace un par de preguntas que las tienes que responder. Luego te ponen, creo que un vídeo y ahí ya sí que te dejan reclamar, ¿vale? Y solo te dejan reclamar el 20% de los tokens. O sea, el 80% se queda bloqueado. No sé muy en cuánto tiempo, pero se queda bloqueado. Entonces, literalmente lo que te está diciendo es que hagas staking. ¿Por qué? Porque vas a poder... ¿Dónde aparece? Vale, creo que no aparece. Sí, en la anterior pantalla creo que aparecía. Entonces, vas a poder, pues exactamente igual de param, conseguir iDrops, ¿vale? En este caso es el de Cuoto y luego también este mes se van a lanzar tres más. En este mes, quiero decir, estamos ya a día 12. O sea, como lo sea ya, no sé muy bien a qué están esperando. Pero bueno, que vas a poder calificar a otros iDrops. A ver, está bien, ¿vale? O sea, yo qué sé. No nos vamos a quejar. La gran mayoría que hemos calificado, hemos conseguido 433 tokens de cookie. Y sin más, yo lo he puesto en staking, obviamente, porque... O sea, ¿de qué sirve venderlo? Pues de nada. Por eso lo puedo reclamar el 20%. Luego encima son muy listos, porque tú para comprar, los compras en la BNB Chain. Pero si los quieres pasar a tu billetera, los tienes que hacer mediante la red de Ethereum. Algo raro, muy raro, la verdad. O sea, no sé, no me ha parecido muy bien esto. O sea, porque te están obligando prácticamente a que los pongas en staking. Porque es que yo creo que la transacción de reclamar los tokens, mandarlos a tu billetera, creo que cuesta más que lo que has conseguido del iDrop. Así que, bueno, sin más. Yo lo he puesto en staking y ya está, ¿vale? Y pues poco más, la verdad. Tenéis aquí los apartados y vamos al de Babel. Bueno, y este, la verdad, que es muy sencillo. Abajo en la descripción también vais a tener link. Os veis aquí abajo, asignáis vuestra billetera y listo. Muy facilito, la verdad. No hay que hacer mucho. Así que nada, aquí os aparece en el recuento de todos los puntos que habéis conseguido con cada una de las tareas, ¿vale? Jugando al juego, con los social points, ¿vale? Y luego también con el imaginary pass. Así que, pues, supongo que cuanto más puntos, mejor. Luego también hemos rectificado un poco, porque antes era el 10% de los tokens, ¿vale? En el momento del, sí, del climb. Ahora van a ser el 40. Hombre, esto se va a notar mucho, porque del 10 al 40 hay un 30% ahí, bastante interesante. Y luego este 60, puedes ir reclamándolo día tras día, ¿vale? Si no me equivoco. Durante seis meses. O sea, cada mes es el 10%. Sí, el 10%. Así que, bueno, oye, no está nada mal. Tampoco es un año o dos años, como algunos. Así que, oye, tampoco me parece tan descabellado, digamos. Así que nada, hasta aquí el vídeo, ¿vale? Deciros que ahora mismo en pantalla os aparecerá un vídeo bastante interesante de algún Hydro que probablemente no hayáis farmeado. Así que os recomiendo que os metáis. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.